Buenas, buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz martes. Hola, buenas noches. Gracias, igual. Happy Tuesday, como decían, happy Tuesday. Buenas noches. Buenas noches. Y vamos a comenzar un poquito temprano el día de hoy porque queríamos repasar ciertas cosas, especialmente con la sección 2.0. Creo que surgieron algunas preguntas acerca de prepositions, pero creo que las prepositions, fíjese que las vamos a cubrir creo que muy bien durante la clase. Entonces, no quisiera quitarle mucho a eso de la clase. Pero, lo que sí quería es darle un repasito tal vez a la plataforma y a los knowledge checks. Tal vez, no sé si han estado teniendo algún tipo de, algún problemita con los knowledge checks o con las secciones individuales. También quisiera mostrarles acerca de su progreso y cómo van en sus puntajes para que ustedes lo puedan ver. Y, pues, luego poder cubrir las cosas que vienen en la sección número 2 durante la clase. Así no los adelantamos. Ahora, si ha surgido una pregunta así súper, súper importante que necesitas una contestación, pues entonces sí podemos tomar unos segunditos, unos minutitos para contestarte. Pero, como les repito, creo que lo vamos a cubrir muy bien, muy detalladamente durante la clase. Así es que, le voy a dar share para iniciar esta porción, ¿verdad? Y lo vamos a tomar como extra. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí, sí, teacher. Sí, se puede, sí se puede. Ok. Bueno. En la sección número 2, ya se pone un poquito más intenso, porque hay varias cositas que te piden. Creo que se siente un poco diferente porque, pues, hace un pequeño cambio y como que le mete la velocidad. Sí podemos ver, teacher, pero yo le escucho entrecortado, casi no se escucha nada. Se escucha muy cortadito. A ver, permítame. Vamos a ver cómo le puedo hacer. Vamos a ver, vamos a ver si le puedo arreglar aquí el audio. Ok. ¿Qué tal ahora? ¿Se escucha un poco mejor? ¿Ha estado lloviendo? ¿Cayó una tormenta aquí donde yo vivo? Puede ser que tal vez todavía esté afectando un poco la señal de internet. Pero yo le escucho bien dicho. Ok. Ok. Sí, escuchamos. Sí, cualquier cosa me dejan saber y yo, pues, usted sabe que mi voz angelical de Pedro Infante, con mucho gusto le puedo subir un poquito más de volumen. Entonces, regresamos a la plataforma y estábamos hablando acerca de la sección 2.0. Y si usted recuerda, hicimos el ejercicio de what's in the bag que hay en la bolsa. Y luego la diferencia entre this y this. Disculpe. Ok. Si ustedes se fijan en mi pantalla, ya tengo los chequecitos. Ok. Están los chequecitos. Lo que sí no he completado yo es el Knowledge Check. Entonces, como yo no lo he completado, si ustedes se fijan, aquí no me sale nada. Entonces, lo que voy a hacer yo es, vamos a hacer el Knowledge Check juntos. Para que ustedes vean cómo queda el chequecito. Y luego vamos a chequear cómo vamos en el progreso de la sección número 2. Teacher, solo contestar a la compañera que respondió sobre los chequecitos. Que ahora por la mañana me habló Oscar y me dijo que como la aplicación es beta, todavía está en mantenimiento y está en modificaciones, ¿verdad? Entonces, yo tenía ese mismo problema que ella. Que no me daba los chequecitos porque si desde la aplicación lo estaba haciendo todo. Y la sugerencia que él me dio es que lo hiciera desde la web. Entonces, ya miré los videos desde la web y ya me salían los chequecitos. Desde la aplicación no me salían los chequecitos. Porque miré hasta tres veces, me había visto los videos, pero desde la aplicación. Pero no salían los chequecitos en los videos. Ok. Hacerlo desde la web. Hacerlo desde la web. Ahora, si yo solo tengo un dispositivo móvil, ¿tendría que abrir un Chrome móvil y meterme al internet desde el dispositivo? ¿O necesito una computadora, William? En mi caso, yo lo estuve haciendo siempre desde el teléfono, desde el dispositivo móvil y me ha aparecido. Porque tenía dos a la mano, ¿verdad? Lo estaba haciendo en los dos en la aplicación. Lo estaba haciendo desde la aplicación de uno y me metía en el navegador del otro. Entonces, cuando yo miraba el video desde la aplicación, no me aparecía el chequecito. Entonces, después me metía en el navegador y ya me aparecía el chequecito. Ok, ok. ¿Siempre ocupando su teléfono? En el dispositivo móvil por el navegador Chrome. Ok. Para que lo pueda agarrar. Porque si no, en la aplicación no la agarra. Ajá, solo los videos son los que no agarra el chequecito en la aplicación. Los knowledge check, las lecciones y las diskus, sí las agarra. Solo los videos es el problema. Ok, entonces yo creo que... Entonces, yo como creo que les conté al comienzo que yo tengo la app y tengo también en el navegador. Pero solo ocupo el navegador de mi computadora. O sea, entonces, para los compañeros que han estado teniendo problemas, pueden, si no les está funcionando el app, si en la app no les sale el chequecito, abran un navegador siempre en su celular. Pueden ocupar el navegador interno del celular o pueden descargar un Chrome y tal vez tratar de descargar el Chrome y ocupar el navegador de Chrome. Y desde ahí, meterse a la página de Internet. Creo que a mí me sale cuando yo le pongo inglés corporativo, le doy search, le doy búsqueda y luego me sale la primera opción y la primera opción es la página de inglés corporativo. Traten de hacerlo de esa manera y si tienen algún problema, por favor, contáctenos otra vez. En el mismo grupo de WhatsApp está la administradora, están los compañeros de IT, de soporte técnico, estoy yo. Y si nosotros, alguno de nosotros puede captarlo y contestar, no se vayan a sentir mal, no vayan a pensar de que tal vez yo no les quiero contestar. Pero hay ciertos casos a donde el soporte técnico contesta. Entonces, ya no contesto yo porque ya se ve como que estamos ahí luchando por atención. Entonces, en muchos de los casos lo dejo así. También ocurre de que algún compañero les da una sugerencia que les funcionó a ellos. Entonces, de igual manera, también me quedo un poco callado porque digo yo, no, no, no voy a brincar aquí porque, ¿verdad? Si a ellos les funcionó, pues vale la pena probarlo. Ok. Con eso, señores. Regresamos al Knowledge Check. Aquí se lo voy a presentar. ¿Quiénes de ustedes ya tuvieron la oportunidad de hacer el Knowledge Check para la diferencia entre this and this? No, creo que esta no era, ¿verdad? Esta era el Knowledge Check for what's this? Y comenzaba con la 1 que decía what are these? Y luego contestabas tú, they are keys. Luego de la 2 era what's this? Y creo que contestamos anoche, it's a CD player. La número 3 son unos bolsones. What are these? Y la contestación, they are backpacks. A ver, ¿quién me ayuda con la 4? ¿Cómo pusieron en la 4? Creo que la logramos contestar, pero no la pusimos aquí. What's this? A ver, en compartir pantalla le dice. ¡Oh, señor! Y esto sería un reloj. ¿Cómo se dice el reloj? Watch. It is a watch. Correcto. It is a watch. It's a watch. La número 5. A ver, ahí está el dispositivo. Y te pregunta, what is this? Y ponemos la palabra, what is this? Y la contestación, it's a cell phone. La número 6. What are these? Y tú contestas. They are sunglasses. Ahí está. Le vamos a dar submit. Y ahí está, miren. Me salen los chequecitos verdes. Y como ya terminé esta porción, yo le voy a dar next. Me saca de la lesson. Entro a los objectives de la siguiente lesson. Pero yo puedo siempre regresar a la sección. Sección número 2. Y ahora, señores, ahí me apareció ya. No les cheque. Ya está ahí, miren. Entonces, se meten. Leen un poquito. Le dan next. Especialmente cuando son los objectives, que es muy rápido. Luego está la lesson, que es un video. Le das next. Cada vez que tú le des next, te va a ir saliendo el chequecito verde. Tú lo vas a poder ver aquí. Y también lo puedes ver cuando estás adentro de la sección. En la porción de arriba. Le vamos a dar aquí al lesson objective 2.2. Se tarda un poquito. No se preocupen. Y ahí está, miren. Y aquí les va apareciendo los chequecitos. Vamos a regresar a la sección 2. Para ver cómo vamos. Si ustedes se fijan, todavía no he terminado. No he terminado el knowledge check para el 2.6. O el knowledge check 2.7. Todo eso se ha quedado abierto. Abrí la lesson objective. Antes del final knowledge check. Por eso es que tengo el chequecito aquí. Pero si ustedes pueden ver, vamos en orden con la sección 2. Y ahora quiero ver cómo voy. Cómo es que voy. ¿Verdad? Acuérdense que la lesson en sí tiene su peso. Los knowledge check tienen su peso. Y también el final assessment y el midterm. Entonces, vamos a hablar acerca de eso un poco. Yo voy a escoger, voy a seleccionar progress y le voy a dar click. Y este es el progreso para mí. Para mí. Como he estado saltando. Entonces, hay ciertos knowledge check que no los he terminado. Si ustedes pueden observar. Hola, ¿cómo estás? Roberto. Nice to meet you. Miren, ahí está. ¿Cuánto terminé de esta sección? En este momento llevo 75 de 100. Cuando yo llegue a 100, me va a cubrir todo hasta arriba, hasta la última línea que dice 100%. ¿Ok? Luego van por secciones. Sección 1, 2, 3, 4, 5. Lo ideal sería de que todas estas secciones ustedes las llevaran topaditas hasta el 100. Luego te sale el average. En este momento voy en 15%. Todavía nos hace falta un poco, ¿verdad? Luego está el midterm y el final. Cuando nosotros ya hayamos completado el midterm y el final, nos va a dar un total. Y ese total tiene que llegar hasta por lo menos el 80% para que nosotros nos podamos certificar. Mire, teacher, pero es que no entiendo porque todavía, todavía me aparece 75 a mí. Sí, eso puede ser por alguna lesson que haya quedado pendiente o algún knowledge check. A ver, vamos a regresar a la sección número 1 para ver qué es lo que me hace falta en la sección 1. En la sección 1 llevo, llevo, llevo. Me quedó pendiente el alfabet y me quedó pendiente el spelling names. Que es el knowledge check for spelling names. Cuando yo ya complete esto, ya se va a ver el progress con las barritas rojas. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, teacher, en este momento hasta cuál tendríamos que ir. Bueno, lo ideal, lo ideal sería que ya estuvieran topados todas estas. Pero acuérdense que... ¿Hasta la sección 1, 2, 3? ¿Cuál? Si ustedes van al paso de las clases, tendríamos que ir aquí en el HW2. Y si ustedes ya hubieran terminado esta sección, por ejemplo, las dos secciones, tendría 100 en la sección 1 y un porcentaje de la sección 2. Porque me imagino que todavía faltarían uno o dos knowledge checks. Estuviéramos como en 75, tal vez. Entonces, si ustedes tienen barritas rojas en la sección 1 y la sección 2, vamos bien. Si ustedes se adelantaron y se fueron a la sección 3, no se preocupen. Eso es bueno también. Lo ideal para mí, lo ideal para nosotros, sería que ustedes tal vez hubieran terminado ya la sección 2 y comenzando la sección 3. Tal vez un poquito adelantaditos. Sí, sí. O sea, pues sí, pero acuérdense que también no se trata de que... No es una carrera. Vamos a nuestros pasos. A ver, con eso, señores, se nos llegó las 8 de la noche. Y vamos a comenzar un poco acerca de la sección en sí. Y el material para el día de hoy. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan acerca del progreso, las barritas, las secciones? A ver, amigo. Salvador, Salvador, ¿verdad? Mire, disculpe, solo una pregunta. Lo último, en la sección 1.10. 1.10, ok. En la última ejercicio dice, Steven, nice to meet you. Yo le puse, hi, nice to meet you. Y le puse, are, easy. No, siempre me salió mala. Sí, porque en este caso, la número 6 le está pidiendo el verb to be, it is. O it's. Entonces, Salvador, si usted le pone en este momento, it is, y le da submit, se la va a arreglar y le pone el chequecito verde. Ok. Eso creo que ustedes me lo enseñaron. Yo quería agregar un poco sobre eso. Ok. Porque yo voy un poco adelante. Ok. Bueno, no es por presumir, pero ya terminé. Y este, les quería dar ese consejo de que a veces la respuesta puede estar buena. Pero, y me pasó ayer en la noche que me quebré la cabeza y yo, ¿por qué si está buena? O sea, era, she is driving. Pero, me parecía como que estaba mala. Entonces, lo tuve que hacer como contractado, ponerle la poste ahí. Ok. Y entonces, al ponerlo, she is driving, ya me la aceptó. Entonces, porque si a veces no da paso, y hay que contractar la palabra. Miren, cuando le salgan errores así, me los puede mandar, por favor, para los compañeros que están haciendo. Porque la teoría es de que le tendría que aceptar, she is, también. Ya que. Pero, era de, en el tiempo que, de escuchar unos audios. Ajá. Y identificar cuál, cuál era el sonido. O sea, la actividad que ellos, que la persona está realizando. Ajá. Y uno tiene que escribir, eh, cuál es la actividad que se está llevando a cabo. Según lo que se escucha, nada más. Ok. Entonces, se escuchaba el sonido y yo, she is driving. No, se escuchaba el sonido como de carro, ¿verdad? Ajá. Entonces, she is running, puede ir en la calle. No. ¿Qué será? She is riding. No. Y no me podía dormir y yo, pero, está bien, está bien. Y luego, se me alumbró y, e intenté, no lo he contratado y así era entonces. Así se lo dio. Ok. Lo último, lo último. Sí, sí, Salvador, sí. En el 1.13, en el ejercicio 1.13, solo, yo solo escuché los números de teléfono del 1, 2, 3, 4. Y de ahí se pasa hasta el 6. El de Jennifer Miller, no, no lo escuché, no, no sé si. No le sale muy bien. No, no, ajá. A ver. Pero sí está. Sí, sí está. El nombre no lo dice. No dice completo el nombre, solo dice Miller y directamente el nombre. Porque en todos los demás es bien marcado, en ese no. Ah, ok. Pero también hay que ver cómo le podemos ayudar porque la idea es que se escuchen bien los audios. Voy a poner aquí la número 5. Es que nos avisa como que es la Rumi, que es el mismo nombre. De Mike, el mismo de Nicole. Entonces ahí dice, cuando están conversando, que es la Rumi. Sí, porque los dos números son idénticos. A ver, Salvador, mire, puede ocupar el número de la 4 para el número de la 5. Ok. Porque dicen que son roommates y son las mismas. O sea, ocupan la misma línea. Perfecto. Gracias. Ok. Entonces, bueno, igual la voy a poner yo porque si está dando problemas de audio, ¿verdad? Lo ideal sería que se escuchara bien. ¿Se recuerda usted en qué sección, para la compañera que compartió, ¿se acuerda usted qué sección iba y que no le salía el error? Bueno, no el error, sino que no le aceptaba. En el final exam. ¿En el final exam? Sí. Uy, buen trabajo. Final exam. Y le salió error a la hora de poner, she is, ¿verdad? She is driving. Sí, de hecho. Ok. Y solo le aceptaba she's, que es la contracción. Ok. Lo vamos a pasar para soporte técnico. Para que nos ayude con eso. Fue algo que también se me dio en el 3 y en el 4, que en algunas ocasiones no me la aceptaba. Y intentaba así, así que ya me la aceptaba. Bien. A ver. Eso también lo daba en otro. Ya le voy a decir en cuál. Porque si a mí también me pareció en eso, en el... En el... En el... En el examen. ¿Se acuerdan ustedes en el ejercicio que hicimos de ponerlo... De poner la palabra it's, iris? Bueno. En teoría tendrías que haber podido poner... Bueno, al comienzo tuvimos unos problemitas porque no aceptaba... Era al revés. No aceptaba it's. Sino que solo aceptaba iris. Entonces, ya después de varias veces que lo sacamos a la luz, lo pudimos arreglar. Y ahora, pues, ya acepta los tres. Entonces, puede ser que algo similar esté pasando. Yo le hacía el comentario porque recuerdo que en las primeras clases... Eso tendrías que detallarlo, el iris. Sí, iris. Entonces, este... Probablemente para los temporales... Un poco antes de detallar el problema. Correcto. Algo que no lo deja avanzar porque... Pues, sí, verdad. O sea, la... Sí. Tu herencia era una y... Y al final la plataforma nos... Nos obliga a hacerlo de otra manera. Correcto, correcto. Yo lo... Lo voy a poner... Eh... A ver, era la pregunta 3-4. También la pregunta de She's Driving. ¿Y cuál otra, amigo? A mí me salía en el... En el meeting exam. Por ejemplo... Ajá. Eh... Por ejemplo, ahorita la estoy volviendo a hacer. Dice... She is over there. My name is Nicole Parker. Solo... Yo lo he puesto completo. She is... Y sale malo. Y al contactarlo, sí sale bien. Excelente. Bueno, vamos a pasar... Vamos a pasar estas. Para los compañeros que todavía no han hecho el midterm, por favor, tomen nota. El... Bueno, el midterm y el final, ¿verdad? Sí. Para que no les vaya a salir, en caso de que no esté arreglado cuando esté... Cuando llegue. Ok. Vamos a cambiar de página y vamos a comenzar... Bueno, vamos a seguir en la sección 2. Eh... Creo que hubo una compañera, un compañero, que puso... Que necesitaba un poquito más de ayuda con las prepositions. Este es el día de prepositions. Les tengo unos ejercicios y unas explicaciones. Y espero que con eso ya sea lo suficiente como para poder dominar ese... Eh... Las prepositions y cómo funcionan. Ok. Vamos a iniciar con las preguntas. Si ustedes se fijan, Section 2.6 Es... 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 Preguntas... Sí y no. Y... De... Yes, no y where. ¿A dónde? ¿Verdad? Vamos a poner aquí para poderlo. So... Yes... No... Y where. ¿A dónde? Yes... No... And where. Aquí está. ¿Ok? Hay... Hay... Hay varios tipos de preguntas. Las más comunes son las preguntas cerradas. Una pregunta cerrada Siempre te va a dar Solo... Un answer. ¿Verdad? O va a ser yes O va a ser no O te va a dar algo específico. Por ejemplo... ¿Qué color es tu camisa? What color is your shirt? Si yo ando una camisa negra Yo le voy a contestar Y yo voy a decir My camisa It is... Black No hay otra opción. ¿Verdad? Al menos que te quedas poner así Todo chiqui Como fue la palabra de ayer Todo chiqui Todo bromista Ay... Antes era negra Ahora es café Porque me le cayó cloro Antes era negra Pero como ya la... Ya tengo 10 años con ella Ahora es gris Entonces hay personas Que tal vez te contestan así Ahora... No siempre Usualmente La mayoría de los casos Si vos le preguntas a alguien ¿Qué color es tu camisa? Rápido te dicen Es gris Es negra Es azul ¿Sí? Ahora Hay otro tipo de preguntas Que son open O abiertas Y estas Son usualmente Las que te piden Un poquito más de información ¿Verdad? ¿Verdad? A ver Contame ¿Y qué hicieron ayer? Y se quedan calladitos Esperando A que les contes Todo lo que hiciste ayer ¿Ok? What did you do Yesterday Open-ended questions Y son un montón de cosas Que te van a decir ¿Verdad? Entonces Solo Manténgalo en mente Yes y no Son Close-ended questions Where También caía Bajo esa categoría Y solo fue un lugar A donde fueron Posiblemente dos Where Did you go I went To the movie theater Ah ok Y luego tú le sigues ¿Qué movie fuiste a ver? Y ya te van a contestar ¿Ok? ¿Qué tipo de preguntas Son las preguntas Que buscan Un sí y no ¿Qué tipo de preguntas? ¿Cómo se llaman? ¿Preguntas Abiertas Cerradas Closed-ended questions ¿Por qué? Porque solo buscas Yes or no Ok Ok A ver ¿Cómo se contesta A una pregunta? Bueno Todo depende De cómo te la están haciendo Y qué información Te están pidiendo Por ejemplo Si yo te pregunto ¿Es She Happy? ¿Está contenta Ella? ¿Está contenta Ella? Aquí Tú contestarías Yes Yes She Is Happy Happy Lo podés dejar Solo de Yes She Is O podés decirlo Por completo She Is Happy Sí Ella está Contenta Contenta Are they Students? ¿Y tú le vas a contestar? Yes Lo son Yes They Are O podés decir Yes They Are Students Yes They Are Students ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Qué estás haciendo Mundo Pasmado? Estudiando inglés Díganle Estudiando inglés A ver La pregunta Am I Tall ¿Soy Alto Yo? Yo soy Bien alto Si alguna vez Me ven en persona Soy Yes I am Bien Bien alto So Sería Yes Bueno Tú contestarías Yes You Are Yes You Yes You Are Tall Yes I Do Yes Yes You Are Tall Yes You Are Tall Cuando les Entreguemos los Certificados Van a ver Que parezco Basquetbolista Voy a tener Que verlos Así Para abajo Hola ¿Qué tal? Qué Personas Más Chiquitas What Do You What Do You How Tall Are You Puedes Decirlo Así Salvador What Do You Say Cuánto Mides Bueno Casi No Casi No se Pregunta Así En Las Mimas Palabras Sino Que Usted Puede Decir How Tall Are You Lo Que Pasa Es Que Cuánto Mides Usualmente Usualmente Se Escucha Un Poco Rarito How Much Do You Measure O sea Literalmente Haces la Pregunta Cuánto Mides Entonces Las Personas Te Van A Decir Cuánto Mide Qué Verdad Entonces Lo Que Podes Hacer Para No Meterte En Esas Conversaciones Podes Decirlo De Una Sola Vez Qué Tan Alto Eres Tú How Tall Are You Y Yo Te Voy A Contestar Salvador I Am Six Feet Tall Creo Que Son Casi Dos Metros Seis Casi Dos Metros Alto Alto Taller Sí Yo Sé Que Ustedes Me ven Aquí En La Cámara Y And Decir Ay Qué Chiquito El Profe No 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 Mentira A Ver I Used To Antes Jugaba Ya No Ya Estamos Muy Como Se Dice Las Rodillas Me Traicionaron Bueno A Ver La Siguiente Are They Hungry For Me It's Neutral Creo Creo Que Me Salté Una Perdón Perdón Is He Thirsty Is He Thirsty No He Isn't Oh No He's Not No He Isn't He Isn't Thirsty Are They Hungry Tienen Hambre No Yes Yes No They Aren't Oh Yes They Are Are They Hungry Yes They Are Si no Tienen Hambre Entonces Sería No They Aren't Hungry No They Aren't Is It A Textbook Yes It Is Yes It Is A Textbook Profe ¿Por qué Está En Paréntesis Contestarle De Una Contestarle Lo Mismo Que Te Preguntaron Por Ejemplo Is She Happy Yes She Is Happy Oh Yes She Is La Razón Es Que En Ciertos Casos Es Bueno Repetir Y En Otros Casos No Porque Se Escucha Un Poco De Sarcasmo Como Que La Persona No Te Está Entendiendo Y Después Se Pueda Ofender O Se Pueda Sentir Mal Entonces Si Es Algo Súper Si Se Puede Decir Si Es Algo Fácil De Recordar O Es Al Momento No Hay Necesidad De Recordarle Solo Puedes Contestar Yes Yes He Is No He Isn't Y Dejarlo Así ¿Estamos Bien Hasta Acá? Ok Si la pregunta Que yo hago Me consigue un yes Esa es una pregunta cerrada O Closed De igual manera Si la pregunta que yo le estoy haciendo Me consigue un no Siempre Es cerrada Porque Solo le estoy dando la oportunidad De que me conteste Una cosa Si vos tenés algún amigo Que nunca le gusta contestar Sino que comienza a dar las grandes historias Para contestar Podés cambiar la pregunta Y en vez de preguntarle Es tu camisa negra Le podés decir Y te darle un afirmativo Hey mira Verdad Que esa camisa es negra Y él te va a tener que contestar Con un Si O no Ok Vamos con la pregunta de ¿A dónde? Estas son conocidas Como preguntas Con la WH WH Y pueden ser What Puede ser Where Puede ser Who Puede ser When ¿Estamos bien hasta acá? En este caso Nos vamos a enfocar En Where A place ¿A dónde? Where Did you go Last night? Where Did you eat Last night? ¿A dónde Fuiste Fuiste Anoche? ¿A dónde Fuiste A comer? Where Did you go Eat ¿Puedes ocupar Tiempo? Where Where Did you go At 9 PM Last night ¿A dónde Saliste A las 9 De la Noche Porque No hay No hay No hay Tendría que ser Así Salvador I Did Not Go Out I Went To Sleep Excuse I Going To Bedroom I Went I'm Going Aquí sería Bedroom I'm Going To To Bedroom Going To The Bed Bedroom Estamos Bien Hasta Acá Yes No Where Ese va a ser El enfoque Para nosotros Más adelante Vamos a cubrir What Who And When Bueno Creo que ya lo hemos cubierto Ya hemos cubierto el Who También ya hemos cubierto un poquito de What Y When Poquitito Excuse Excuse El conector Did ¿Qué es? Disculpe El Este de aquí Ajá Este es El afirmativo De Salistes Ah Ok Tú Saliste Esa noche Yo lo sé ¿Verdad? Sí Pero han pasado ¿Verdad? Correcto Es la pregunta Yo sé que saliste Esa noche Tú saliste Esa noche Did you go Out Bueno La pregunta sería ¿Verdad Que saliste Esa noche? Did you go Last night Did you go Out Me hacía una Me hacía una Aquí Hombre Ok Regresamos Con las preguntas Who Where What Acuérdense que también está el When Pero aquí no tenemos De esas como ejercicio Hi Everyone Who Is in The picture Quien Está En la Foto Where Are They ¿A dónde Están? Bueno ¿A dónde Están Ellos? What Are They Doing ¿Qué Hacen Ellos? Who Is In The Picture Bueno Esta ya Está ¿Verdad? Ah Está Repetida Where Are They And What Are They Doing Esos Son Los Ejemplos A Ver Vamos Hay Seis Ejercicios Y Si Ustedes Pueden Observar Aquí Están Arriba Las Palabritas Que Podemos Ocupar Who Why What How When Is Where Does Para Preguntar La Edad How How A ver Cómo Se Escucha Eso How Are How Old Are You How Old Are You How Old Are You Correcto How 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 Are You ¿Qué tal si hubiéramos ocupado cualquier otro? Por ejemplo, como What A ver cómo se escucha What Old Are You Where Old Are You ¿Verdad que no se escucha muy bien? How 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 ¿Cuánto? A ver Número 2 ¿Cuál se escucha mejor? This Is This Is This Your Pencil Is This Is Is This Is Okay Okay Está bien así Está bien número 3 Número 3 ¿Cuál era la 2? La 2 era Is Perdón, no lo entendí Is Ah, Is Is Thank you No problem Perdón, perdón Salvador, ¿qué iba a decir? Creo Salvador o William William creo que era No, no Que silenciara todos los micrófonos Porque se escuchaba mucho A ver Ya Sí, ya le dimos ahí Creo que lo corté Ahí me va a disculpar No, no hay problema Okay La número 3 Dice Sits At Your Table When Sits At Your Table Is Sits At Your Table Why Sits At Your Table Who Sits At Your Table Where Sits At Your Table ¿Cuál se escuchaba mejor? ¿Qué significa Sits? Sits Sits Significa Sentarse Entonces La palabra Creo que La pregunta Sería ¿Quién Se sienta En Tu Mesa? Who Who Sits At Your Table ¿Quién? Creo que yo le regalé ese ¿Verdad? Sorry Who Sits At Your Table A ver Do you live Where Do you live Where Do you live Where Porque estamos preguntando Location ¿Verdad? ¿A dónde Vivís? ¿A dónde Vivís? ¿Ok? Is Your Birthday Is Tu Cumpleaños ¿Cuándo Es Tu Cumpleaños? ¿Cuándo Tu Cumpleaños? ¿Cuándo Tu Cumpleaños? ¿Cuándo Es Tu Friend Friend Want To Play? Esa es otra Manera De hacer Una Pregunta ¿Cuál Dijo Que Era La Última Es Does Do Does Your Friend Want To Play? La Número Tres La Número Tres Es Who Who Sits At Your Table Who Sits At Your Table Ok Tenemos Otros Ejercicios Siempre De La Misma Solo Que Esto Bueno En La Primera Que Creo Que Si La Vamos A Poder Hacer Se Enfoca En Yo Te Voy A Dar Una Frase Y Está Toda Partida Entonces La Idea Es Ponerla Junta De Una Manera Lógica Ahora Le Voy A Leer La Pregunta Así Como Está Y Ustedes Me Dicen Cómo Se Escucha A Ver Are Your Who Parents Are Your Who Parents Se Escucha Bien Eso No Algo Anda Mal ¿Qué Es Lo Que Queremos Saber De Aquí Bueno Queremos Saber Quienes Son Los Parientes Los Familia Aquí Está La Familia Bueno Estos Serían Los Padres ¿Verdad? Parents Tus Y Se Puede Decir Quienes O Quien A ver Para que Esta Frase Esta Pregunta Este Bien Redactada ¿Qué Tendría Que Ir Primero? Who Who Ok Who Vamos a Escribirla Aquí Y Dijimos Que Who La Siguiente ¿Cuál Sería? Who Are Who Are Who Are A ver Your Dijimos Your O Your Ah Excelente ¿Qué Tiene De Malo Esta Es Como Con You Are Y Esa No Es La Que Necesitamos Ahí Está Excelente Es Que Usted Hombre Gracias Por Ser Grammar Nazi Por Venir A Escúchese Who Are Your Y Aquí La Última Sería Parents Y El Sigo Who Are Your Parents Ok Regresamos Por La Siguiente Comienza Birthday Gwen Is Her When Cuando Is Her Ella Y Birthday Cumpleaños Cuando Es Su Cumpleaños Entonces ¿Cómo Sería Redactada Aquí? Gwen Gwen Is Her Birthday Is Her Her Day Ahí está You guys Got it You got it A ver Vamos con la cuatro Why They Tired Are ¿Por qué? Ellos Cansados Están Next Is Next Next Number Number Three Uy Me Salté Una ¿Verdad? Bueno Ya regresamos A esa Ya regresamos A esa Ok Why They Tired Are ¿Qué estoy tratando De preguntar Aquí? Tired Cansado ¿Por qué Ellos están Cansados? ¿Por qué Ellos están Cansados? Entonces ¿Cómo Lo vamos A ¿Cómo Lo vamos A formular? Why Why They are Tired Why They are Tired Are Are They They Sorry 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 Ay Dios They Why Ahora Se puede hacer Why They are Tired Pero No se escucha Como la mejor Opción Why Are They Tired Ok Ahora sí La número Tres Número Tres Salvador That Time Is What The That Is What 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 Is The Time A ver Y la vamos A poner Aquí What Is The Time Ahí Estamos What Is What Is What Is The Time What Is The Time It Is 8 37 Ok What Is Número Cinco How It Is Much How Is Much How Is Much It How Casi Casi How Much Is It How Much Is It That's It That's The One A ver Vamos A ponerla Aquí How Much Much Is It Is It Cuánto Cuesta Esto Esto How Much Is It Ok De esta Solo Vamos A hacer Una Filita Y Luego Vamos A hacer El Cambio Vamos A Comenzar Con Las Prepositions Porque Esa Creo Que nos Va a Tomar Un Poquito Más De Tiempo Yo Voy A Decir La Palabra Y Ustedes Me Dicen Si Si O No Ok La Que Yo Pienso Que Está Bien Y Ustedes Me Dicen Si Se Escucha Como Que Si O Me Lo Arreglan Vamos Vamos Ok Vamos Where Is Your Name No 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 Cuadra No Cuadra No What Is Your Name Eso What Is Your Name Si Más Adelante Cuando Cuando Comencemos A Conversar Cuando Hacen Ustedes La Pregunta What Is Your Name Ahí Se Ocupa Una Contraction Porque Cuando Lo Estás Escuchando Se Tendría Que Escuchar Como What Is Your Name What Is Your Name Entonces Se Escucha Como Que Hay Cosas Que Están Que No Están Pero En realidad Son Contraction What Is Your Name Or What's Your Name ¿Verdad? Ok Número Dos Why Is Your Favorite Actress ¿Se Escucha Bien? ¿Qué Significa Why? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces ¿Por qué? Es Tu Actriz Favorita No No ¿Quién Es Tu Favorita ¿Quién Es Tu Actriz Favorita Favorita ¿Quién Tu Actriz Favorita ¿Quién Número Tres Número Tres ¿La Dos Quedó? La Dos Quedó Como ¿Quién Dónde? ¿Quién Uno What La Dos ¿Quién ¿Quién Vamos en la Tres? ¿Quién Where Where Are You From Eso Where I am From San Salvador San Salvador San Salvador Or El Salvador Ok Número Cuatro Where Is Your Birthday How Is Where Is Your Birthday When When Fíjense Que Aquí Puede Puede Que Sean When Is Your Birthday Y Si Quieres Saber A Dónde También Se Puede Ocupar Where Is Your Birthday Pero Le Faltaría Un Poquito Where Is Your Birthday Going To Be Where Is Your Birthday Going To Be Entonces En Este Caso La Que Le ¿Está Buena ¿Está Buena? ¿Está Mala? What 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 color Is Your New Car? Ahí Quedamos Esa 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 Good Job Guys Vamos Hacemos 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 El Paso A Las Prepositions Prepositions Hay Una Tonelada Hay Una tonelada De Prepositions Esto Es Solo Unas Cuantas Que Podemos Ocupar Encontré Otra Lista Que Tenía 150 Ahora Hay Unas Que Se Ocupan Más Que Otras El Día De Hoy Nos Vamos A En Las Que Se Ocupan Más Seguido Pero Son Muchas Muchas Y Hay Mucho Para Estudiar Más Adelante Tenemos Toda Una Clase De Esto A Ver ¿Qué Es Una Preposición La Preposición Ya Está En Inglés ¿Verdad? Prepositions 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 Ya Está En Inglés Las Prepositions Es Una Palabra O Unas Palabras Que Indican El Lugar Y Puede Ser In Near Beside On Top Of Y También Alguna Otra Relación Entre Lo Que Se Conoce Como Una Noun Y Una Pronoun En Otras Partes De Una De Un Paragrafo De Un Paragrafo O Una Sentence De Una Sentence Como Por Ejemplo About After Beside Instead Of In Accordance With Ahora Una Preposition No Sería Una Preposition Si No Tiene Como Relación Una Noun O Una Pronoun El Ejemplo Se Necesita Bueno Hay Unas Unas Reglas Que Voy A Compartir Con Ustedes Por Ejemplo Let's Meet Before Noon La Preposition Aquí Es Before Y Noon Is The Object Let's Meet Before Noon Ok Ok Ahora Para que Entendamos Un poco Mejor Las prepositions Vamos a ver Unas Que se Ocupan Más Seguido Han Han Escuchado Ustedes A Los Hermanos Lejanos Que Dicen Voy a Subir Para Arriba Ya Han Escuchado Y Nosotros Nos Nos Reímos Porque Decimos Eso No Se Dice Que Indiada No Tendré Que Decir Eso ¿Verdad? Lo Que Pasa Es Que En Inglés En Inglés Si Existe Voy a Subir Para Arriba Voy a Bajar Para Abajo En Español No Existe Pero En Inglés Si Entonces Cuando Viene Un Hermano Lejano Que Está Acostumbrado A Decir Subir Para Arriba Usualmente Lo Quiere Ocupar También Ahora Nosotros Que Hablamos Español Sabemos Que Está Mal Pero También Hay Que Entenderle Por Qué Es Que Ellos Ocupan Subir Para Arriba Se Ocupa Porque Usualmente Cuando Se Dice Estás En Un Edificio Y Tú Estás En La Segunda Planta Si Tú Estás En La Segunda Planta Tú Vas A Bajar A La Primer Planta ¿Correcto? Voy A Bajar A La Primer Planta Así Decimos Nosotros Voy A Subir Al Tercer Piso O Voy A Subir A La Planta De Arriba Pero En Inglés Se Dice I'm Gonna Go Downstairs Or I'm Going Upstairs Y Si Tú Haces Una Translation Directa ¿Qué Es Lo Que Estás Diciendo? Voy A Subir Para Arriba O Voy A Bajar Para Abajo Así Es Que Si Ustedes Escuchan Que Alguien Vino De Los Estados Unidos Y Dice Eso Entiéndanlos Porque Si Existen ¿Estamos Bien? ¿Estamos Claro? Si Alguna vez Yo Les Digo Vamos A Subir Para Arriba No Se Vayan A Reír De Mí No Mentiras Yo No Lo Diría Pero Pero Igual A Ver Vamos A Ocupar Esta 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 Cajita Esta Cajita Va A Ser Nuestro Punto De Enfoque Y Vamos A Ocupar Verdad Mi Deporte Favorito Un Basket Una Basket Ball Una Pelota De Basket La pelota De Basket Adentro De La Caja Se Dice In The Box La Pelota De Basket Encima De La Caja On The Box Ahora Está Encima De La Caja Y Está Recostada En Ella O sea Están Tocándose It's On The Box Si No Se Estuviera Tocando Si La Pelota Estuviera Flotando Encima De La Caja Sería Diferente Estamos Bien Hasta Aquí Sí Teacher Ok In The Box On The Box Under The Box Adentro De La Caja Encima De La Caja De Debajo De La Cama De La Cama Perdón Debajo De La Caja Under The Box Es que Este Salvador Hombre Ya me dio Sueño Under The Box A ver Está La Par Se Dice Next To The Box Sí ¿A dónde Está La Basket Next To The Box Ok Tengo Dos Cajitas Y Tengo La Basket En Medio ¿A dónde Está Esa Basket Between The Box En Medio Between En Medio Between The Boxes Ahora Tengo Un montón De Cajas Y En Ese Montón De Cajas Yo Tengo Una Basket Among The Box Among Among The Boxes Among Así Así Ustedes Pueden Decir Among Significa Entre Among The Box Sería Como Between Pero Porque Como Hay Más Cajas Hay Muchas Más Cajas No Solo And Dos Correcto Ahí Está Ahí Vamos Si Solo Hubieran Dos Sería Between Pero Como Está En El Grupo Es Among La La Basket Está In Front Of The Box In Front In Frente Behind The Box At At Atrás Atrás Aquí está La Que les Estaba Diciendo Está Flotando Above The Box Above Significa Above The Box Above Significa Arriba Bueno Pero Pero hay una Diferencia Entre On The Box Y Yo creo Que en español Cuesta un poco Más Porque Es como Sobre Sobre Correcto Atrás Atrás Es Behind 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 Okay Below The Box Por Debajo Near The Box Near The Box Cerca De La Caja Y Si Está Demasiado Lejos Far From The Box Estos Solo Son Se Puede Decir Prepositions Que Tienen Que Ver Con Lugar Que Son Los Que Más Nosotros Ocupamos Ya Les Voy A Mostrar Otra Serie De Prepositions Los Prepositions Que Tienen Que Ver Con Movimiento Con Movement Down The Stairs The Ball Went Down The Stairs The Ball Went Up The Stairs The Ball Is Out Of The Box The Ball Went Into The Box The Ball Is Going Toward The Box The Ball Is Moving Away From The Box The Ball Went Past The Box Over The Box Onto The Box Off The Box Around Y Under Estas Tienen Que Ver Con Movimiento Una Vez Más Son Muchísimas Muchísimas Las Que Existen Pero Este Under Ya Está También En Place ¿Verdad? En Lugares El Under El Bueno Lo que Pasa Es Que Si Aquí Solo Que Se Tendría Que Decir En Una Como Es El Lugar Es Sería La Pregunta ¿A Dónde Está La Básquet Está Abajo De La Caja Ahí Está Abajo O sea Está La Básquet Y Está La Caja Encima Y No Hay Movimiento Yo Tiré La Básquet Y Pasó Under The Box Correcto Entonces Se Puede Ocupar De Las Dos Maneras Lo Único Que Cambia Es La Explicación Que Tú Estás Dando ¿A dónde Se Fue La Básquet? Pasó Por Debajo De La Caja O Está Debajo De La Caja Todo Todo Bien Hasta Aquí Ok Lo Siguiente Son Ejercicios ¿Verdad? El Zorrito ¿A dónde Está El Zorrito? In The Box Correcto In The Box In The Box ¿A dónde Está El Zorrito? Between The Box Ok Ok Aquí abajito ¿A dónde Está El Zorrito? Behind The Box Behind 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 Box Behind Correcto Behind The Box Vamos a pasar con el niño Con los Chimpayatíos A ver ¿A dónde Está El Niño? In The Box In The Box Correcto Atrás De La Caja Correcto A ver Este De Aquí De La Esquina ¿A dónde Está El Niño? On The Box On The Box Ok A ver Vamos con El ejercicio En la Primera The Puppy Is Blank The Box On The Box A ver Pero Solo Pueden Ocupar Solo Pueden Ocupar In On Under Near Between Or Behind Near Near Eh Buénale The Puppy Is Near The Box A ver La Segunda The Puppy Is On The Box On The Box Buénale Buénale Tercera The Puppy Is Behind Behind The Box Correcto La Cuarta The Puppy Is Around The Box No Under It's Under Está La Colita Atrás Ok Next Penúltima The Puppy Is Between The Boxes Ok Y La Última The Puppy Is Next In 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 Si ustedes Se fijan La caja está Abierta Y él Está Inside Inside Ok Hay Seis Reglas Con las Prepositions Si Si quieren Las pueden Escribir Para que las Tengan Ahí Como Nota Six Rules Yo también Las voy a Escribir Y también Les voy a Hacer Preguntas Así que Les voy a Dar Stop Sharing Para ver Nombrecitos Ok Primera Regla First Rule Para que Sea Categorizado Como Una Preposición Tiene Que Tener Un Object Aquí Has To Have An Object Así es La regla En Inglés En Español Tiene Que Tener Un Objeto Bueno No Dejémoslo En Inglés Para que No Tiene Que Tener Un Object Has To Have An Object Y El Object Puede Ser Cualquier Cosa Por Ejemplo They Are In The Kitchen La preposición La preposición Es In 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 The Object Kitchen Voy a Voy a ponerle Aquí ¿Estamos Bien Estacada? No Estamos Observando Lo que Escribe No No Ya se Lo voy A mostrar Pero Ustedes Ya Tienen La idea La idea De que Tiene Tiene Que Tener Un Objeto Ok Ok La Número Dos La Palabra Preposición Significa Preposición Significa Bueno Sí Preposición Pero Viene De Bueno Tiene El 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 Significado Lugar Antes Preposición Pre Antes De Antes Y Position De Lugar Preposición Ok 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 Entonces Siempre Que Ustedes Estén Hablando De Preposición Acuérdense De Que Es Lo Que Significa Place Before Estamos Ok Place 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 Before Siguiente A ver Yo creo Que A ver Espérenme Que voy a Me van a disculpar La Golden Rule Bueno Son Tres Vamos a ocupar Tres Golden Rule Una Preposición Siempre Le Sigue Una Noun Si No Y Nunca Va a Ser Un Verbo Si Si Esa Regla Se Quiebra Entonces Ya No Es Una Preposición Le Voy a Dar Share Para Que Puedan Ver Lo Que Escribí Y Creo Que Con Eso Ya Suficiente Para Confusion El Día De Hoy Y Ahí Está Golden Rule Una Preposición Siempre La Sigue Una Noun Nunca Un Verb La Palabra Preposición Significa Place Before O Lugar Antes Y Claro Necesita Tener Un Object Como El Ejemplo They Are In The Kitchen Ok Señores Con Eso Llegamos A Las 9 De Las Noche Espero Les Hay Ayudado Si No Han Cubierto Eso En Las Lessons Acuérdense Que Esto Es Lo Que Ustedes Van A Estar Viendo En La Sección 2.0 Y Vamos A Terminar La Sección 2.0 Y Nos Vamos A Mover A La Sección Número 3 Primero Dios Para El Día De Mañana Estamos Bien Todos Everybody Ok Yes Excelente Pasen Muy Buenas Noches Y Los Veo Mañana Gracias Good Good Night Gracias Good Night Noches Noches Gracias.